Buenos días, nuestro devocional recibiréis poder para hoy 29 de junio se titula No hay tiempo que perder. Pasó la ciega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Jeremías 8.20 El Señor viene, la historia de este mundo está por terminar. ¿Está en condiciones de encontrarse con el Juez de la Tierra? Tenga presente que juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Santiago 2.13 En el gran día final, qué terrible será ver separadas de nosotros para siempre a personas con las cuales nos relacionamos íntimamente. Quizás sea un miembro de la familia y aún nuestros propios hijos, o descubrir que también están entre ellos amigos que nos visitaron y comieron en nuestra mesa. Entonces nos preguntaremos, ¿será por causa de mi impaciencia o actitud poco cristiana? El no mantener el yo bajo control determinó que la religión de Cristo resultara desagradable para ellos. El mundo debe ser advertido de que se acerca a la venida de Cristo. Nos resta poco tiempo para hacer nuestra parte. Ya están en la eternidad los años que podríamos haber aprovechado para buscar el reino de Dios y su justicia, y para difundir la luz a otros. Él convoca a su pueblo que está en la luz, establecido en la verdad y al cual se le ha encomendado una gran obra, que ahora como nunca lo ha hecho, dediquen más tiempo para sí mismos y para los otros. Que cada don y talento que se nos ha confiado sea puesto en ejercicio con poder, y que usemos toda la luz que Cristo nos dio para hacer el bien a los demás. No intenten ser meros predicadores, sino ministros de Dios. Cuando los obreros comprendan mejor la verdad, la luz de ella será vista en forma cada vez más sorprendente. En la medida en que intentemos iluminar a otros con la mente bajo la santa influencia del Espíritu de Dios, la atención será dirigida a los temas que son de interés eterno. Semejante esfuerzo mezclado con oración y solicitando más luz hará que el corazón lata bajo los efectos estimulantes de la gracia de Dios. Sus deseos serán más ardientes en virtud del santo fervor, y como resultado toda la vida cristiana será más real, más sincera y llena de oración. De este modo, cuando Cristo habita en el corazón, el creyente llegará a ser un verdadero colaborador de Dios. Que el Señor les bendiga.